Durante varios años en el Espacio Grato para la Tercera Edad en Tepatitlán estaban buscando la manera en que se pudiera tener un elevador para que los residentes de este sitio pudieran subir o bajar del segundo piso y con esto facilitarles su estancia. Se logró tener este elevador con la donación. Ahora está en operación, nada más falta la inauguración oficial. Después de pláticas de aproximadamente cuatro años que las madres comentaban, lo complicado que era también por la falta de personal principalmente, el subir y bajar a los ancianitos, a los internos. Se tuvo una plática con algunos actores de la Ciudad de México. Por medio de ellos tuvimos a la licenciada Sandy y al licenciado Sergio. Tuvimos el acercamiento con Jonathan. Jonathan vino, vio las instalaciones, conoció el lugar y al momento dijo, sí, va, cuenten con todo mi apoyo. Y gracias a ese apoyo, a los diez días empezamos con los trabajos del elevador. Y ya hoy, 26 de enero del 2024, yo creo que son fechas que quedan marcadas porque inicia el elevador a funcionar. Y bueno, el elevador próximamente estará Jonathan, estará el señor cura, estarán las religiosas, estará parte del patronato, el patronato entero, completo. Y se estará haciendo la inauguración del elevador, pues ya donde se haga oficial la entrega del donante hacia las personas que están. La especificación primero, bueno, se pensó que si podíamos subir para una camilla, una silla de ruedas, también se pensó en las dimensiones. Y bueno, acordamos que esta primera parte fuera para silla de ruedas y un acompañante, ya que va a ser exclusivo el uso. Como pueden ver ahorita en las cámaras, ya algunos ancianitos que son independientes en moverse porque es una silla eléctrica, ya subieron y bajaron por sí solos. Y en algunos sí se necesita el acompañante, entonces cabe el acompañante. Pero también hay que decirlo, son para 680 kilos, seis personas aproximadamente. Y bueno, la intención de esto es que esté funcionando para cuando bajan al comedor, bajan a la celebración eucarística. En ocasiones que hay eventos especiales, los bajan y luego los suben a descansar y luego los vuelven a bajar a cenar. Entonces, yo creo que el ahorro de tiempo y de facilidad para las madres es lo principal, que es lo que se pensó. Y el personal que elabora, que también a veces es imposible. Posteriormente, sí se estará pensando en un tipo de elevador, pero exclusivo para camillas, pero que será instalado por el lado de acá de los balcones. Sí, pero será exclusivo más que nada para bajar en una urgencia. De ahí en más podemos ver que en las habitaciones de abajo están los ancianitos o las personas internas que tienen un poquito más de dificultad para caminar. La madre Lucita, que está en este lugar apoyando a los residentes del Espacio Grato para la Tercera Edad, dio a conocer cuál será el beneficio que tendrá este elevador y cómo les va a facilitar su trabajo. Estamos muy contentos porque sí, sí, le estábamos batallando un poco. Sobre todo, había veces que los empleados no podían venir y era muy difícil para nosotros el subirlos por la rampa. Incluso los más gorditos teníamos que subirlos entre dos porque no podíamos. Y pues ahora que está el elevador, estamos muy contentos porque iba a ser más fácil para nosotros. Sí, sí, todos vamos a estar más tranquilos, incluso los internos también, porque van a poder subir y bajar más fácil. Quiero agradecerles, queremos agradecer a nombre de todos los que estamos en la Casa de las Hermanas Religiosas, los internos, el patronato y todos. Estamos muy agradecidos con su apoyo porque la verdad es algo que sí era necesario y pues les decimos que estamos en oración todos los días, siempre pidiendo por nuestros bienhechores. Les agradecemos mucho el cariño para esta casa, para los internos y pues que nuestro Señor los siga bendiciendo. A Jonathan le agradecemos muchísimo su generosidad y pues un sueño hecho realidad, sueño hecho realidad de muchos años. Que Dios lo bendiga a Jonathan y saludos para toda su familia, que Dios lo ayude. ¿Se puede apoyar a los residentes del Espacio Grato para la Tercera Edad con despensa, pañales y otras ayudas? Pues puede ser de muchas formas, incluso con despensas. O sea, eso también nos ayuda mucho porque tenemos algunos que no tienen familiares, que han traído de la calle. Entonces, como todos ellos, pues no hay quien apoye. Entonces, para todos ellos sí se necesita pues el apoyo. Y nos sirven muchísimo las despensas que la gente trae. A veces nos piden que sí que lo que más necesitamos, pues es azúcar, frijol, que es lo que más nos acabamos. Artículos de limpieza también nos sirven muchísimo. Y pues lo que nos… pañales, pañales para los que no tienen familia. Entonces, todo eso nos sirve muchísimo. Lo que gusten, les agradecemos mucho, sobre todo una palabra de cariño, porque los internos se sienten felices y contentos cuando vienen grupos, cuando vienen familias a visitarlos. Pues después de muchos años de gestión, trabajo y apoyo, se logró poner en marcha este elevador en el espacio grato para la tercera edad aquí en Tepatitlán, donde servirá de mucho para apoyar a quienes están aquí viviendo y también para que las madres que están encargadas de este lugar pues tengan más opción de apoyar a estas personas. Fue por medio de innovativos que se hizo este elevador, que servirá de mucho para este lugar. Esta formación para CNT Basilio Gutiérrez.